Muy buenas tardes, bueno, el día 16 de octubre de 2011 muere Miguel Ángel Hernado Chapa, esta noticia por supuesto ya es nacional e internacional, mas en cambio por parte del Partido de Trabajo en el Estado de Morelos queremos dar este mensaje, donde nos da una suma tristeza, esta pérdida, un hombre que ha sido tres años reconocido como el Premio Nacional de Periodismo, un hombre también que escribió columnas tan interesantes como La Calle, Diario de un Espectador en Metro, Interés Público en el Seminario Proceso, Quiero leer yo esta parte tan interesante de la revista Proceso, también escribió varios libros, autores de varios libros como La Banca Nuestra de Cada Día, Comunicación y Política, Alfonso Clavioto, un liberal hidalguense, y bueno tardaríamos mucho tiempo acordándonos o leyendo parte de su vida, no solamente periodística sino como escritor, como político, recordarnos cuando iba a ser candidato en el Estado de Hidalgo a la gobernatura de este Estado, pero también de todo lo que él planteaba y cómo estaba siempre con un pensamiento libre y crítico, a pesar de las grandes censuras que vivíamos en el país, era un pensador libre. Pues hará falta Miguel Ángel Granado Chapa, que descansa en paz y deja un gran vacío en la literatura y en el periodismo y en el análisis político.